Tiene la palabra la diputada Mónica Lietza. Gracias señora Presidenta. Antes de comenzar el tema del análisis de los proyectos que estamos tratando, me gustaría hacer una aclaración. Porque he estado escuchando atentamente a diputados y a diputadas que tal vez por el motivo de que se trataran juntos, no quiero decir que confundieron, pero tal vez no quedó muy claro cuál es el alcance de ambas, del Instituto de Flagrancia y el tema de las figuras de técnicas especiales. Porque he escuchado a una diputada, creo, decir que con el Instituto de la Flagrancia no se iban a detener a las bandas de narco delincuentes o el crimen organizado. En realidad, el Instituto de Flagrancia es opuesto a las técnicas especiales de investigación. Porque en flagrancia se está aprendiendo a alguien que está cometiendo un delito en ese momento, no hay una investigación previa. Cuando en técnicas especiales de investigación es necesario reunir las pruebas a través de determinados procedimientos que están previstos, por lo tanto, no podemos utilizar o tratar de utilizar un instituto para una investigación que es diferente. Dicho esto, quisiera también hacer una consideración preliminar que tiene que ver con las palabras que dijo el miembro informante del Interbloque Cambiemos, el Presidente de la Comisión de Seguridad, cuando comenzó a hablar, que dijo que estaban conscientes que había en nuestro país una emergencia en el tema de seguridad. O una emergencia en inseguridad, como lo quieran ver. Y eso realmente para nosotros es muy alentador, porque estamos cansados de escuchar antes de ahora que estas cuestiones se trataban de sensaciones. Y en el tratamiento de la ley de antidespidos, también escuchamos hablar de sensación de despidos. En ambos casos, en el tema de la seguridad como el tema de despidos, estamos convencidos que no estamos hablando de sensaciones, sino de realidades efectivas. Quiero decir esto porque también el debate de estas cuestiones se da dentro de un contexto, y un contexto de la Provincia de Buenos Aires de donde yo vengo, realmente muy preocupante, sobre todo por el tema de los secuestros. Nosotros, que si bien no tenemos datos fehacientes de número de secuestros, porque no los buscamos y no están, no existen, sí tenemos algunos datos que aportan las ONG especialistas en el tema. Pero no es una cuestión de discutir datos en este caso, señora Presidenta. Es una cuestión de ver si con estas herramientas, por ejemplo, las técnicas especiales de investigación que apuntan a desbaratar o a descubrir bandas organizadas en delitos complejos como pueden ser los secuestros, también podemos utilizar esa herramienta para las justicias provinciales. En el tema de flagrancia, me voy a permitir remitirme al ejemplo de la Provincia de Buenos Aires, porque como estamos tratando esta modificación a nivel nacional y no tenemos como comparar, me voy a permitir comparar con la Provincia de Buenos Aires, que es lo que conozco y que es el 40% de nuestro país. Acá estoy compartiendo mi bloque con mi compañero de banca, el diputado Raúl Pérez, que juntos, en ese momento yo como senadora provincial y él como diputado provincial, participamos de todo el procedimiento de la instauración del Instituto de Flagrancia en la Provincia de Buenos Aires. En ese momento era gobernador también nuestro compañero, actual diputado Felipe Solá, quien fue el gran impulsor de la reforma procesal penal en la Provincia de Buenos Aires. Y quiero decir que también hay que ver la mitad del vaso lleno, porque como dijo la diputada Bregman, es cierto que el 90% de las causas que tramitan en la Provincia de Buenos Aires son en ocasión de flagrancia, y sólo el 10%, eso es cierto, es a través de una orden judicial. Pero si lo descontextualizamos, no nos vamos a llegar a un diagnóstico real, señora Presidenta, porque tenemos que entender que la justicia de la Provincia de Buenos Aires, como me imagino la justicia de prácticamente todas las jurisdicciones del país, está colapsada. Colapsada no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, con el tema de los expedientes, con la papelización, con la emergencia de edilicia, con la falta de lugares y de elementos de trabajo, y desde el año 1998, que se comenzó en la Provincia de Buenos Aires, a tratar de profundizar la oralidad en los procedimientos y acortarlos. Eso se terminó de consolidar en el año 2004, cuando se hizo luego de reunir a especialistas en la materia, a organizaciones no gubernamentales, al Poder Judicial, al Gobierno de ese momento, y se armó una comisión para tratar el tema del sistema acusatorio, que terminó en un gran plan piloto para la profundización del sistema acusatorio que se puso en práctica en el año 2004. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que esta modificación al Código Procesal Penal Nacional atrasa más de una década. Por eso consideramos desde nuestro bloque, señora Presidenta, importantísimo acompañar esta iniciativa, porque uno de los mayores reclamos de la ciudadanía tiene que ver con la celeridad o el acortamiento, alguna diputada también lo dijo, la justicia cuando llega tarde no es justicia, porque esto produce un daño enorme, no solamente al justiciable, al detenido o a su familia, sino a todo el sistema, porque todo entra en una demora incomprensible, teniendo la oportunidad que nos dan las herramientas para hacer este tipo de procedimiento rápido, obviamente con todas las garantías procesales que se necesitan. Yo quisiera brevemente decir, más o menos, en cuánto avanza un proceso si lo hacemos bajo la modalidad de fragancia. En la provincia de Buenos Aires, un proceso más o menos, estos datos los tomamos de donde pudimos, de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, hay un registro único de detenidos, donde nos dice que en un juicio, normalmente entre la presión y una sentencia estamos hablando de estos delitos pequeños, hay una demora de más o menos 382 días, que bajan a 371 días cuando se trata de juicio abreviado. ¿Qué pasa cuando se utiliza el instrumento de fragancia? Baja abruptamente en un juicio oral a 190 días y en un juicio abreviado a 111 días. Entonces, con el tema de la flagrancia, teniendo en cuenta el 90% de los procesados, que va a ser, supongo yo, proporcionalmente al número que va a tener el país en la cantidad de procesos bajo este instituto. Acelera, pero yo no voy a hablar básicamente de la modalidad del instituto, porque ya lo han expresado muy bien, sobre todo los miembros informantes de las comisiones cabeceras de estos proyectos. Pero sí decir que se profundiza el tema de la contradicción, la bilateralidad y la participación de la víctima. A mí me gustaría volver sobre un tema que ya se ha tocado acá, pero que para nosotros es muy importante, el tema que es un pedido de acelerar lo máximo que se pueda la implementación del código acusatorio. Nosotros desde el Frente Renovador tenemos presentado un código de corte acusatorio donde ya teníamos prevista esta figura. Así que nos congratula, nos pone muy contentos que se haya tomado esto, pero si no avanzamos a la implementación del sistema acusatorio, vamos a seguir poniendo institutos nuevos en códigos viejos. Bueno, acá también se tocó el tema de la cuantía de los delitos que iban a entrar dentro de este instituto. El proyecto originario que vino del Poder Ejecutivo, estimaba los delitos hasta 15 años. Después de charlas, quiero también agradecer a los presidentes de las comisiones que permitieron, que posibilitaron el diputado Petri y la diputada Burgos, un diálogo, un intercambio de opiniones y un consenso, y aceptaron muchas de las propuestas que partieron desde nuestro bloque. Cuando se trató el tema del cuantum de la pena, habíamos pensado también por la experiencia bonaerense de haber escuchado a los fiscales y a los jueces decir que ya resultaba escaso el límite de 15 años, sobre todo porque la mayoría de los delitos, o por lo menos casi una mayoría, se cometían en robos agravados por uso de arma de fuego, y ese delito tiene una pena de 20 años. Eso fue aceptado, por eso algunos diputados han visto que en algún dictamen que circuló impreso decía 20 años, pero bueno, luego también porque en política siempre se sigue hasta último momento tratando de llegar a consensos y hasta el día de hoy estuvimos charlando tratando de encontrar puntos de acuerdo. Y se decidió que sean 15 años, salvo para los delitos como robo agravado por un uso de arma y abuso sexual agravado que también tiene una pena de 20 años. Y otro, también quiero no contradecir, pero si no decirle a la diputada Conti a quien respeto mucho, que el tema de la declaración de flagrancia en este caso no va a estar en cabeza de los jueces, sino va a estar en cabeza de los fiscales, también por un pedido desde el Frente Renovador para ponerlo más en línea con el próximo código, que si hay voluntad política deseamos que simplemente cuanto antes. Respecto al otro tema, a las técnicas especiales de investigación, tengo que decir lo mismo, institutos nuevos, códigos viejos, el tema de nuestros dos proyectos de código, el código que nosotros llamamos el código justo y el código procesal penal, que bueno, no tengo el número de expediente en este momento, pero ya lo voy a encontrar, fueron presentados y están bajo trámite en esta Cámara, ya las preveía, tanto flagrancia como estas figuras. Por eso nos parece importante avanzar en la sanción de este proyecto, porque eran figuras que estaban, pero aisladas, legisladas en otras leyes, por ejemplo en la ley de estupefacientes o en otras leyes, y el tema de la figura del informante, que son figuras que en la práctica las fuerzas de seguridad las utilizan o el Poder Judicial y no están reglamentadas. También hemos dado sugerencias para modificar algunos artículos, yo les pediría a los presidentes de las comisiones que antes que termine el debate puedan hacer circular una versión definitiva para aquellos diputados que no lo tengan, de cómo han quedado las modificaciones, pero también porque también escuché decir que el Ministerio de Seguridad era quien designaba a la gente encubierta y en realidad eso estaba en el proyecto original que vino del Poder Ejecutivo, pero también en la comisión lo hemos cambiado y lo hemos puesto en cabeza del Ministerio Público Fiscal o del juez. También desapareció, se eliminó el registro de informantes, que también acá se ha hablado mucho, ya no figura en el dictamen definitivo. Y también se eliminó la prohibición de convocar al informante como testigo, entre otras cosas que se han trabajado. Para hablar con algunos datos serios y precisos que no los tenemos porque en la Argentina, que es otra de las deudas medulares que tenemos, es el tema de avanzar hacia estadísticas serias en todos los temas, es que estas herramientas, estas técnicas de investigación, especiales de investigación, van a ser para delitos complejos, sobre todo cometidos por grupos o por bandas. Una de las más preocupantes o tres para nombrar, sería narcotráfico, trata de personas, y el tema que mencioné al principio de mi exposición, el tema de los secuestros. Con respecto al tema de trata de personas, el año, si hacemos una, por los registros que da el mismo Ministerio de Seguridad, haciendo una comparación de las personas que lograron ser libradas de su cautiverio, es muy inferior comparado los números entre el año 2014 y 2015, casi en un 40%. Y en el tema de narcotráfico, yo creo que esto es muy preocupante, y si nosotros hoy damos, ya termino, diputada, un minutito, si nosotros estamos dando herramientas para combatirlas, es importante que dejemos de llenar estadísticas en este tema y que realmente las utilice el Poder Ejecutivo, nosotros somos legisladores, el Poder Ejecutivo es el que tiene la facultad y el poder para hacerlo, porque estamos viendo que está bajando notablemente la incautación de cocaína, de drogas sintéticas y aumenta la de dosis de Paco, por ejemplo. En este caso estamos viendo, estos datos nos indican que se está penalizando al consumidor y no estamos atacando a las cocinas, no estamos atacando a los grandes fabricantes. Por eso, y para cerrar, decirles que la letra de una ley no dice nada si no hay voluntad política, si no hay decisión y si no ponemos en marcha la justicia también que debe acompañar a las políticas de seguridad, porque en la provincia de Buenos Aires prácticamente todavía no ha empezado el año judicial y ojalá que a partir de ahora las cosas cambien, porque que cambie un ministro a veces no es suficiente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias.